Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión, esta es tu plataforma. Dios te bendiga, Dios te guarde en este precioso momento. Te habla tu hermano y amigo Darwin Díaz. En este tu plataforma Excelencia Cristiana Televisión, tu segmento Excelencia Cristiana Juvenil. Como todos los videos, estamos siempre activos aquí predicando la palabra del Señor, llevando palabras de buenas nuevas de salvación. Y no estoy solo, estoy con una compañera que ha sido inyertada a la nueva familia de Excelencia Cristiana. Ella se puede presentar con Dios y cada uno de nosotros. Katherine Guerrero de Puello, sierva del Señor. Ya la conocen, Katherine Guerrero de Puello. ¿A ti usted dice Adames? Lo que pasa es que Adames es el segundo apellido. Adame como quiera. Y con nosotros siempre tenemos un invitado de Dios, hombre y mujer, pero en este caso es un hombre del Señor. Y él se puede presentar con Dios y cada uno de nosotros, hermano Pedro. Amén. Le habla aquí de este lado su queridísimo hermano, Pedro Antonio Puello. Amén. Estaremos compartiendo un poco de la palabra de Dios. Amén. Él estará hoy diciendo una palabra que yo sé que Dios la trajo para ti. Yo sé que Dios trajo una palabra para ti y tienes que estar en disposición de recibirla. Amén. Por boca del Hijo de Dios. Hermano, fluye. Amén. Bueno, pues vamos a tomar lectura en Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Ella dice así la escritura en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra. Y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a lo que dicen ser judíos y no lo son, sino que mantienen, que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios. Y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sea Dios añadiendo bendición a su palabra. Amén. En este precioso momento. Por lo cual estaremos hablando con el tema del Getsemaní al Gólgota y del Gólgota a la gloria. Aleluya. Ay mi madre. Los que conocemos la escritura, los que hemos tenido el privilegio de hablar de la bendita palabra de Dios. Conocemos el ministerio de nuestro modelo a seguir, Jesucristo. La Biblia dice que antes de él ser glorificado, como dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2. Antes de él ser glorificado, tuvo que pasar ciertos procesos en esta tierra. Y en días pasados estaba pensando. Y me llegó a la mente este tema que lo había estado conversando con un amigo mío llamado Rafael. Cuando yo decidí servirle a Dios. Fue en diciembre 19 del año 2012. En esa época, usted sabe que el mundo se vuelve loco. Las navidades, el año nuevo y todo ese asunto. Y recuerdo que ellos me acogieron y me llevaron a un sitio de Villa Altagracia llamado Las Torres. Y allá comenzaron a ayunar conmigo y me enseñaron y subimos al monte. Y eso fue de gran bendición porque en ese momento yo no me alejé. Ni retrocedí como posiblemente hubiese hecho si no me voy con ellos. Porque cuando uno como joven quiere llevarse el mundo por delante. Y aprovecha esa fecha para entonces uno salir del molde. Y ellos estuvieron conmigo y con ese compañero que lo considero como mi padre espiritual. Aunque no se lo digo mucho a él. Porque no somos como de ese tipo de sentimentalismo. Entre hombres eso casi no existe. Pero él lo sabe. Respeto y admiro mucho porque me ha ayudado bastante. Aunque no se lo digo muchas veces. Pero él lo sabe que hace así. Él lo va a ver ya. Porque me ayudó. Y hablábamos. Y en esa conversación resurgió este tema. Del Getsemanía al Gólgota y del Gólgota a la Gloria. Y decidimos poner el tema para reflejar la vida de Jesucristo. Y tratar de llevarle a la audiencia. A los que nos escuchan. A los oyentes. Tratar de entonces adecuar su vida. Con este estilo de vida. Que llevó Jesucristo. Porque muchas veces nos excusamos y decimos. No, Jesús fue perfecto. Jesús fue santo. Él pudo. Eso fue él que pudo. Yo no puedo. Yo voy a apacar. Yo voy a fallar. Porque está dentro de mi naturaleza. En el huerto del Edén. Cuando Dios fue el mal hombre. La Biblia enseña que Dios comenzó a hablar. Y Dios comenzó a decir. Hágase esto. Hágase aquello. Lo que se conoce como el verbo. Que es acción y movimiento. Sin embargo. Dios trata de tomarse su tiempo. En crear su creación. Valga la redundancia. En hacer lo que se podría decir. Como un sello de perfección. Y lo capacita con una naturaleza. Que es inclinada hacia Dios. Cuando Dios forma al hombre. Dios entonces le da el privilegio al hombre. De poder gozar. De lo que Dios le dio. En su presencia. Nos damos cuenta de esto. Porque cuando el hombre falla. Dios se le aparece. Y le dice. Adán. ¿De quién te esconde? Esta conversación breve. Nos enseña. Que no era la primera vez. Que Dios se presentaba ante Adán. De eso disfrutaba el hombre. Sí es. Por ende. El hombre cuando se fue creado. Le pusieron dentro de sí. Lo que se conoce como atributos morales. De ahí viene entonces. La imagen y la semejanza. No era que el hombre era todopoderoso. Sino que el hombre tenía una moral intachable. Puesto que fue formado bajo. Una naturaleza inclinada hacia Dios. Cuando esa naturaleza se pierde. El hombre. Entonces adopta una naturaleza pecaminosa. Y esa naturaleza pecaminosa. Es la que no hace fallar. Como dice el apóstol Pablo. Lo que yo quiero hacer. No lo hago. Más lo que no quiero hacer. Eso hago por el pecado que muere en mí. Así es. Yo quiero agradar a Dios. Yo quiero servir a Dios. Más naturaleza pecaminosa. Que adoptó el ser humano. Cuando fue destituido de la gloria de Dios. Me impide a mí. Y entonces yo agradar a Dios. Me explico. Entonces a raíz de eso. Cuando yo vuelvo a tener esa coinonía que había en el principio con Dios. Acercándome al Señor Jesús. Y volviendo a ser hijo una vez más. Entonces comienza un estado de metanoía. Es decir una metamorfosis en términos biólogos. Es un cambio de forma. Es un cambio de actitud. Por ejemplo la mariposa. Antes de ser aquella mariposa bella, hermosa, hermosísima a la vista. Que dislumbra. Que se pierde en la mirada de las personas. Ver este ser tan hermoso. Antes de eso era una oruga. Era como un pequeño gusanito. Que se arrastra por el suelo. Lleno de polvo. Cuando llueve lleno de lodo. Cuando está entre predegales. Quizás se maltrata todo porque se está arrastrando. Pero llega un momento de metanoía. Donde cual se mueve en un capullo. Está cambiando. Esa es la vida del hombre. Jesús no quiso enseñar eso. La Biblia dice en Filipenses capítulo 2. Que él siendo igual a Dios. No estimó el ser Dios. Como cosas que aferrarse. El apóstol Pablo. Utiliza aquí una expresión. La cual significa. Kenosis. Esta expresión significa. Yo dejar. De ser yo. Es decir nadie me quitó nada. Sino que yo renuncié a todo. Y el mismo apóstol Pablo. En esa misma escritura. Cuando comienza a hablar. De que Jesucristo hizo el sacrificio. Entonces muestra otra expresión. Conocida como pleroma. Que es llenura. Entonces por eso el apóstol Pablo dice. Que él subió hasta lo sumo. Y cogió un nombre. Que es sobre todo nombre. Pero antes de Jesús. Hacer esto. Ahí es que vamos. Jesús comenzó un ministerio. Aquí en la tierra. Como siendo hombre. Padeció muchísimas cosas. Jesús. Estuvo su batalla. Jesús. Dice la Biblia. Que él en todo fue tentado. Más que en el nuevo pecado. Eso nos indica. Que Jesús tuvo muchas guerras. Muchos ataques. Humanamente hablando. Claro. Sí es. Jesús. Fue contrarrestado fuertemente. Eso lo vemos a la luz de la escritura. Mediante el verso que dijimos ahora mismo. Que lo dice el apóstol a los hebreos. Que él en todo fue tentado. Entonces Jesús comienza a transitar. En su ministerio. A la edad de 30 años. Según los estudiosos. Y en esa trayectoria. De los 8 años que Jesús se pierde en el templo. Hacia los 30 años. Jesús tiene una formación. En Israel. Lo que hemos estudiado un poco. De usos y costumbres hebraicas. Podemos denotar. O entender más bien. Que ellos. Los niños. Tenían la obligación. De adquirir. El conocimiento folclórico. De su nación. Lo que nosotros conocemos. Como estudiar la Biblia. Ellos lo viven por folcló. Lo viven por cultura. Esa es la historia de su nación. Todos los niños. Eran instruidos en eso. Jesús aprendió profesión. Jesús. Su padre terrenal. Es decir. José. Era carpintero. Por lo cual. Aprendió su profesión. Es decir. Jesús. Vivía sujeto a las normas. De los seres humanos. Vivía conforme a la ley humana. Aunque Jesús. El hijo de Dios. No hubo fallo. No hubo pecado. Dentro de él. Entonces. Cuando él cumple con todo eso. Viene la parte eclesiástica. La parte de cumplir. Cuando tú y yo. Aceptamos a Dios. Dejamos un estilo de vida. Y lo voy a poner. En el sencillo ejemplo. Cuando tú estás estudiando. Y pasas del bachillerato. Y entras a la universidad. Dices. Yo voy a durar un año. O quizá dos años. Para poder descansar. En ese lapso de tiempo. De dos años. Tú pierdes la costumbre de estudio. Y una vez que coges el libro. Se te hace difícil. Y por lo cual. Tienes que acostumbrarte. Y estudiar nueva vez. Cuando yo vengo a Dios. Yo abandono un estilo de vida. Para adoptar otro estilo de vida. La Biblia dice. Que para Jesús iniciar el ministerio. Duró 40 días. Y 40 noches. En un desierto. La Biblia dice. Que Jesús. En ese desierto. En ayuno. Y oración. Me imagino. Que estaba fortaleciendo. Su espíritu. Estaba fortaleciendo. No solamente porque él lo necesitaba. En su condición de hombre. Sino para ilustrar a la humanidad. Que de la única manera. Que yo puedo resistir. Las acechanzas. Y los ataques del maligno. Es cuando yo me entrego a Dios. Intimo con Dios. Cuando yo busco. Establecer aquella relación. Y para yo establecer una relación con Dios. Tengo que alejar el pecado de mí. Porque Dios siento puro. Siendo santo. No puede cohabitar con el pecado. Y para yo entrar en una relación con Dios. Para yo entrar en un momento. Lo que se conoce como un cailo. Un momento en el cual Dios interviene en el ser humano. Para yo meterme en esa atmósfera. Tengo que despojarme de todo lo que es mundanal. La Biblia dice. Que cuando Jesús. Estuvo la transfiguración. Su rostro tornó a blanco. Su vestidura se tornó a blanca. Hubo una nube que los cubrió. Y estaban con ellos. Y Pedro el apóstol. Inclusive dicen los escritores. Que habló mucho a Galimatías. Porque él dice. Maestro. Voy a preparar tres enramadas. Una para ti. Una para Elías. Y una para Moisés. Decía al principio. Que obligatoriamente tenían que estudiar. La historia de su nación. Y me vas a decir a mí. Que Pedro no sabía. Que Moisés había muerto. Y que Elías había sido traspuesto. Sin embargo. Él dice. Voy a preparar tres enramadas para ustedes. Eso lo hace la gloria de Dios. Eso lo hace la presencia de Dios. Porque cuando eso entra. Todo lo mundanal. Todo lo carnal. Se aleja de ti. Fíjese que dice. Que su rostro. Y su vestidura. Tornaron a blancas. Ahí hubo una transformación fuerte. Porque como. Como. Como Pedro conocía. A Moisés. Ay, ay, ay. Es que la revelación. Se abrió. Intentamente. Se abrió. Por eso. Jesús le dice a Pedro. Pedro. No te lo has revelado carne ni sangre. Cuando Jesús le pregunta a ellos. ¿Quién yo soy? Y Pedro de una vez se apresura. Dice. Tú eres el hijo de Dios. Él dice. No te lo has revelado sangre ni carne. Y sobre esta palabra. Yo voy a edificar la iglesia. Exactamente. Porque no puede mezclarse lo mundanal con lo espiritual. Entonces Jesús comienza a transitar en el desierto. Y comienza a batallar. Y ahí viene la tentación. Satanás sabiendo. Que Jesús era dueño del todo. Le ofrece a él. Dice la tierra. Qué oferta. Qué incoherencia. Jesús. Perdón. Satanás sabía que Jesús tenía hambre. Y le ofrece pan. Me llama la atención de Jesús. Que Jesús. Teniéndolo todo. Siendo el dueño del mundo. Podía hablar para que le llevasen comida. Decidió entonces tener ciertos sufrimientos. Ciertos padecimientos. Para enseñar algo. Y es que para yo conquistar a Dios. Entonces tengo que maltratar mi carne. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 12. Que en el verso 1. Entreguemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Que es nuestro culto razonal. Él dice entreguemos nuestros cuerpos a Dios en sacrificio vivo. Que es nuestro culto razonal. No estoy diciendo que se va a mutilar un brazo. Estoy hablando de eso. Golpear mi propio cuerpo. Sacarlo de la comodidad. Tirarlo en el piso. Ponerlo a ayunar. Ponerlo a buscar a Dios. Verdaderamente. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Entonces Jesús comienza a transitar esto. Cuando Jesús entonces se entrega a Dios. Comienza a recibir el favor de Dios. Jesús oraba y las personas se sanaban. Jesús caminaba por los lugares como en el demoniado ganadero. Jesús no le había hablado. Cuando en el demoniado ganadero le hace frente. Y le dice ¿qué tienes con nosotros? Sí, eso. Autoridad, eh. Salió al encuentro. Eso no lo hace el que yo predique bonito. Como dice mi hermano Jason Charles Hill. ¿Hay alguien aquí todavía? Eso no lo hace el que yo tenga una excelente oratoria. Y no estoy diciendo que está mal. Si nos podemos educar en cuanto a la palabra de Dios mucho mejor. Porque mientras más conocemos a Dios. Se nos hace más fácil pregonar a Dios. Eso se trataba de yo meterme con Dios. Los estudiosos dicen que Jesús duraba alrededor de 14 horas de oraciones diarias. Y el día tiene 24. Ya tú sabes. Más de la mitad del día. O sea, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Por qué no vemos lo que Jesús hacía? O sea, ¿por qué no lo hacemos? Si le dijo mayores cosas. Lo vemos. ¿Y tú sabes qué parte vemos? La que dicen, echó fuera demonios. En mi nombre se sujetaron. Por eso Jesús le dice a mí, no se maravillen de estas cosas. Yo vi a Satanás descender del cielo como un rayo. Ustedes tienen que preocuparse de que su nombre está escrito en el libro de la vida. No estoy diciendo que los milagros son malos. No estoy diciendo que las buenas obras son malas. O las liberaciones son malas. No estoy diciendo eso para que no me malentiendan. Lo que estoy diciendo es que esa autoría le pertenece a Dios. Toda la gloria es de Dios. Si vivimos, para Él vivimos. Si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que moramos, del Señor somos. Amén. El apóstol Pablo fue uno de los apóstoles más grandes de la historia. Y fue el que dijo, si yo vivo, para Dios vivo. Y si yo muero, para Él muero. Todo es para Dios. Jesús, en este estilo de vida, los demonios se sujetaban con solamente mirarlos. Los enfermos se sanaban. Las personas eran transformadas. Saqueo era un alto funcionario de aquella época que era ladroncísimo. Y Él lo explica porque Él dice, yo voy a devolver todo lo que me he cogido cuatro veces más. O sea. Y fue en una sola cena con Jesús. Entonces, Jesús, en catorce horas de oraciones diarias, el resultado se mostraba en minutos. Hoy en día duramos minutos de oraciones y horas reprendiendo demonios. Horas tratando de sanar a alguien. O de que alguien sea sanado por la mano de Dios. Y eso es impresionante porque si tú te fijas, Jesús nunca oró para libertar a una gente o para sanarla. Se quería mantener el anonimato. Si tú estudias, Él nunca oró. Él oraba en la noche. Y en la mañana iba a reprender gente. Sal fuera. Levántate. Creíte. Se ha hecho. Él nunca oraba para desánar o no. Él oraba en intimidad. Él recolectaba la unción allá. Exactamente. Él buscaba a Dios. Él siempre tiene respaldo. El Señor a su disposición. Lo que pasa es que hoy en día queremos todo rápido. Exactamente. Queremos todo. Y que yo... No, mi hermano. Yo oré. Y ya tiene que sanarse. Y tiene que... Se trata de establecer una relación con Dios. Cuando tú le estableces, no hay que hacer mucho amor. No. Al contrario. La gloria viene. Al contrario. Hoy en día hay muchos que son entrevistadores del mundo de las tinieblas. ¿Quién tú eres? ¿Quién te envió? ¿Cómo tú te llamas? Jesús no andaba en eso. Como se dice en el alcohol popular. Jesús era... Libérdalo. Que eso no te pertenece. Es hijo del cielo. Es hijo del Padre. Abandona ese cuerpo. Y se mantenía en el anonimato. Le decía a la gente. No le diga a nadie. Y la gente ahí era que le decía a los demás con mucho. Y su fama se expandió. No porque él la quiso expandir. Sino al contrario. Él decía. Deja eso callado ahí. La gloria de Dios te catapulta cuando tú en secreto te acercas a Dios. Amén. Dios se encarga de promoverte a ti solo. Y como en el proyecto del evangelio cuando tú te conviertes a Dios. Y te metes con Dios. Hay buenos resultados. Pero las batallas van creciendo. Amén. Viene la prueba. Viene la dificultad. Y es ahí donde se encuentra el Getsemaní. Donde Jesús orando le decía. Señor. Si es posible. Pasa de mí esta copa. Sin que yo la beba en la antigüedad. Cuando se utilizaba este lenguaje simbólico. Era sufrimiento. Jesús le dijo. Si es posible. Pasa de mí este sufrimiento. Sin que yo lo padezca. Humanamente hablando. Jesús quería salir corriendo. Porque él dice. Pero haz tu voluntad. Y no la mía. Va a llegar un momento. Amigo querido del alma. Que vas a pasar del desierto. Vas a pasar de la intimidad con Dios. A ver proezas, milagros y maravillas. Y cuando vengan las proezas. Cuando vengan los milagros. Cuando vengan las maravillas. Entonces el ego va a tocar tu puerta. Y ahí viene la batalla. Ahí viene la tribulación. Ahí vienen las guerras. Ahí vendrá tu Getsemaní. Pero vamos a ver. Cómo vas a responder ante el Getsemaní. Si le dirás. Haz tu voluntad. O la mía. Si vas a decir como Jesús. Dios. Haz tu voluntad. No importa lo que yo tenga que padecer. Por causa de tu nombre. No importa lo que yo tenga que padecer. Porque tu nombre sea pregonado. No importa los sufrimientos que golpeen a mi vida. Van a venir concielvos que te van a golpear. Van a venir familiares. Van a venir amigos. No significa que no te aman. Significa que Dios necesita forjar tu carácter. Dios necesita que tu dependencia sea de Él. Como Jesús dependía de Dios. Al decirle. Haz de mí. Oye. Hazme pasar esta copa sin que yo la beba. Pero que se haga tu voluntad. Yo confío en ti. Yo voy 100% a ti. Yo voy a lo que tú me digas. Cuando a Jesús lo fueron a arrestar. Y le preguntaron. ¿Quién es Jesús? La Biblia dice en el libro de Juan. Que él dijo. ¿A quién buscáis? Y ellos dijeron a Jesús Nazareno. Y Jesús le dice. Yo soy. La misma expresión. Que le dijo a Moisés. En la zarza. Cuando a Moisés le dijo. Cuando me pregunten a mí. ¿Quién me mandó a hablarle a ellos? ¿Qué yo voy a decirle? La zarza le dijo. Dile. Yo soy. Te mandó. Esa misma expresión. Jesús le dijo. Yo soy. La Biblia dice. Literalmente. Que ellos cayeron hacia atrás. Cayeron. Esa palabra. Dios. Perpetró. A lo más profundo de su ser. Lo rompió. Cuando Jesús. Le preguntan de nuevo. Jesús le dice. ¿A quién buscan? A Jesús Nazareno. Y no le dije que yo soy. Estaban así. Los guapos. Los que fueron con altorcha. Los que fueron con fuego. Los que fueron con tridentes. Los que fueron con cadenas a gestar. Estaban así. Porque la misma presencia de Dios. Estaba con el Hijo de Dios. Wow. Padre. Gracias Señor. Del Getsemaní pasaremos al pretorio. Donde vamos a ser azotados. Donde seremos vituperados. Donde nos van a agredir fuertemente. Donde nuestra propia mente. Nos va a jugar sucio. Nos va a decir. Abandona esto. Donde nuestra propia mente. Nos va a decir. Ya. No. No se puede más. Hay que dejarlo todo. Jesús. Cuando uno analiza la cultura. De los romanos. Un azote. Eran 39 latigazos. Cuando tú. Comienzas. A utilizar las herramientas. Que ellos utilizaban. Hay una película. Llamada la pasión de Cristo. Dirigida por Mel Gibson. Ahí utilizan unos látigos. Que cuando tú lo buscas. Eran esos tipos de látigos. Que se usaban realmente. Esos látigos. Tenían unos pedazos de clavo. Que cuando penetraban la carne. Que agarraban. Y hacían así. Abrían. El libro de Isaías. Dice que él. Fue disfigurado. En el pretorio. Se cumple la profecía. Su rostro. Fue disfigurado. Su cuerpo. Fue. Totalmente. Abatido. Fue molido. Por nuestros pecados. Está cumpliéndose la profecía. Ese es el pretorio. Vamos a cruzar por el pretorio. Por el pretorio. Perdón. Pero dentro del pretorio. Yo me imagino a Jesús. Diciendo. Dame fuerza. Para seguir. Dame fuerza. Para seguir. Aguantando. Esto es por ellos. Este sacrificio. Que estoy haciendo. Es para que ellos. Vuelvan a tener. Aquella relación. Que fue rota. En el huerto del Edén. Esto que estoy aguantando. Es para fortalecerlos. A ellos en un mañana. Del pretorio. Él salió entonces. Al Gólgota. En el Gólgota. Fue cargando su propia cruz. La Biblia dice. Jesús hablando. Si alguno quiere venir en pos de mí. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz. Y sígame. El que quiera salvar su vida. La va a perder. El que la pierda por causa de mí. La va a hallar. Jesús estaba hablando de un estilo de vida. Si tú pierdes tu estilo de vida. Para vivir mi estilo de vida. Entonces vas a alcanzar la vida. ¿Qué vida está hablando Jesús? Es la vida que él le dijo a la mujer samaritana. Que van a correr. De nuestro interior. Van a correr ríos de aguas vivas. Que saltan para la vida eterna. A esa vida se refería Jesús. Él dice más. El que quiera seguir su estilo de vida. ¿Cuál es el estilo de vida? Mundanal. En pecado. Entonces ese la va a perder. Su vida. Dice Jesús. Porque fácil es mi yugo. Y ligera mi carga. Y es verdad. Hoy en día el evangelio se ha dificultado. No porque el evangelio es difícil. Es porque lo hemos dificultado. Porque no queremos abandonar nuestra propia. No queremos abandonarnos a nosotros. No queremos seguir su cruz. No queremos seguir su estilo de vida. Sino vivir el de nosotros. Y por eso el evangelio se dificulta. Va a llegar un momento. Cuando estés en el Golgota. Ahí. Que estés crucificado. Que va a llegar entonces toda la duda a tu mente. Va a llegar la duda. Pero yo me he forzado en Dios. Yo he hecho todo lo que Él me ha pedido. Lo he cumplido. Y aún así estoy pasando ciertas dificultades. Ciertas batallas. Vienen a mi vida. Estoy agobiado. Estoy abatido. Estoy afligido. ¿Qué es lo que está pasando? En ese momento Jesús exclamó. Dios mío. Dios mío. ¿Por qué me has desamparado? Su humanidad lo llevó a decir. Señor. He hecho el sacrificio. ¿Qué ha pasado? Porque he sentido que no estás conmigo. Y hay algo. Decía al principio. Que cuando tú necesites que Dios se acerque a ti. El pecado tiene que alejarse de ti. Jesús no estaba en pecado. Mas llevó el pecado de la humanidad en sí. Al llevar el pecado de la humanidad en sí. Dios tuvo que guardar distancia. Hasta que fuera consumado el sacrificio. El sacrificio de Filipenses capítulo 2. Que dice que fue subido hasta los sumos. Cuando tú analizas en el sacrificio que quemaban a los colderitos. Cuando eso llevaba en el fuego. Que iba subiendo ese fuego. Entonces era lo que subía a la presencia de Dios. En sentido figurado. Eso llegaba a la presencia de Dios. Y eso era lo que limpiaba nuestro pecado. Jesús al ser sacrificado. Sube como dice el apóstol Pablo. Mientras estaba limpiando el pecado de la humanidad. Jesús no fue abandonado por Dios. Al contrario. Dios lo recibió en la gloria. Uno de los ladrones le dice. Cuando entres a tu reino. Oye la seguridad que él dice. No dice si tú entras. Dice cuando tú entres a tu reino. Tampoco le dice cuando entres al reino. Dice a tu reino. Acuérdate de mí. Jesús le dijo. Desde hoy. Estarás conmigo en el paraíso. Jesús salió del desierto y transitó el destino del mundo para encontrarse en el Getsemaní. Caminó por el Golcota para entonces ascender a una gloria. Y si nosotros queremos entonces ascender a esa gloria. Y hacer el copartícipe de eso que Jesús dijo cuando él dice. Yo me iré a preparar morada para ustedes. En el lenguaje patriarcal. Esto significa. Un patriarca era como el presidente de una pequeña población. Donde tenían sus hijos e hijas. Donde sus hijas se casaban. Y si querían se iban. Donde otro patriarca. Pero cuando los hijos se casaban. Las mujeres tenían que venir a ese. Y el pueblo seguía creciendo. Jesús le dice. Yo voy a preparar morada. Cuando Jesús utiliza el lenguaje patriarcal. Y le dice. Yo voy a preparar lugares. Para cuando yo venga a buscarlos. Entonces ustedes vayan. Jesús. Cuando está en el Golcota. Y expide su cuerpo. Entonces va a un lugar. Celestial a preparar la morada. Para ti. Para mi esposa. Para mí. Para todos los que nos están escuchando. Para nosotros alcanzar esa morada. Tenemos que seguir a cabalidad los pasos de Jesucristo. Tenemos que atravesar el desierto. Tenemos que vivir. Tenemos que ir al Getsemaní. Pasar por el Pretorio. Tenemos que ir al Golcota. Para poder alcanzar la gloria. Gloria a Dios. Del Getsemaní. Al Golcota. Y del Golcota. A la gloria. Realmente son tres pasos. Pero ya vemos los procesos. Que la gente. Tratan de evitar. Que indicar al Golcota. A la gloria. Sin Golcota. Sí. Sin ese Maní. Pero lamentablemente. Hay que pasar el Crisor a Dios. Hay que pasárselo. Porque si no lo pasas. El día que estés allá en la gloria. No tendrás bases ni conocimiento. No. Para permanecer en la gloria. Amén. Al contrario. Te van a pasar por la ventana. Y allá. Cuando estés en el listado. Y ese. Ese no está aquí en la lista. Le faltan dos por pasar. Bájalo. Y ahí se duro. Ahí se duro. Como dice Andy. Que si tú fuiste invitado. Y te sientas adelante. Es duro que te manden para atrás otra vez. Mejor ponte atrás y que te manden adelante. Dios te bendiga. Dios te guarde en este precioso momento. Sé que ha sido de bendición para muchas personas. Que están esperando una respuesta al Señor. O están pasando por un proceso. Simplemente. Es un tipo de. Es una temporada de tu vida. Que es necesario que se cumpla. Que es necesario vivirla. Para que vayas escalando y avanzando en el mundo espiritual. Dios te bendiga. Dios te guarde. Mi hermana Katherine Guerrero. De Puello. Mi hermano Pedrito Puello. Amén. Este es tu programa. Excelencia Cristiana Juvenil. Tu plataforma. Excelencia Cristiana. Yo espero que te suscribas al canal. Comparte este video. Comenta la palabra que más te impactó. Cualquier curiosidad. Pregunta. Experiencia. Puedes dejarla aquí. La leeremos. Y te la responderemos. En el nombre poderoso de Jesús. Deja tu like si te gustó. Y Dios te bendiga. Dios te guarde. Excelencia Cristiana Televisión. Tu canal de conexión con Dios. De intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación. Ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma.